Bueno, buenos días. Empezamos el informe del Ministerio de Salud de este día, miércoles 5 de agosto. Al día de hoy hemos confirmado a 64.234 personas y pudimos dar de alta institucional 22.557. Lamentablemente fallecieron 1.404 personas, lo que hace una tasa de letalidad de la Ciudad de Buenos Aires de 2.19. Allí en el gráfico de casos confirmados por día, como pueden ver y como ya comentamos la vez pasada, en los últimos 7, 8 días estamos en un promedio diario de 1.000 a 1.050 confirmados por día. E iremos viendo estos días en relación sobre todo a los datos de ayer, cada uno de los días que caen esos desopados a ver cuánto queda este promedio. Hemos hecho hasta ahora 249.697 hisopados totales, de los cuales el 65% lo hicimos a residentes de la Ciudad de Buenos Aires, con una positividad en los residentes de 41.8%, lo que hace una tasa de hisopado a residentes cada 100.000 habitantes de 5.309 hisopados. Aquí pueden ver la cantidad de personas confirmadas por grupo etario cada 10 años, como pueden ver allí, de 20 a 40 años, como siempre mostramos, inclusive hasta 50 años, está la gran mayoría de las personas que han sido confirmadas con la enfermedad. Y la gran mayoría de las personas que han fallecido tienen más de 60 años, con un promedio de edad de los fallecidos de 76.1 años. Y pueden ver abajo la curva de la tasa de letalidad, como podrán ver, a partir de los 60 años, de 60 a 70, fallecen el 4.72% de las personas que tuvieron la enfermedad, de 70 a 80 al 10.78, y mayores de 80 al 16.54 hasta el día de hoy. Aquí lo que tienen pintado son los barrios que ya estamos trabajando activamente, de manera permanente, con el programa Detectar. Estos barrios representan el lugar donde viven el 82% de las personas que se enferman por día, y son el 67% de la superficie de la ciudad, y completan 34 barrios de nuestra ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí le paso a Gabriel la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, para dar el número de cifras de los casos de barrios vulnerables, hemos tenido 13.592 casos totales en los barrios vulnerables, con un total de 8.963 altas institucionales. Lamentablemente fallecieron 150 personas, lo que hace una tasa de letalidad del 1%. Seguimos viendo la curva con el mismo grado de maduración. En este momento, el barrio que más casos hemos diagnosticado es la 21-24, con 3.062 casos. La que sigue. En los barrios vulnerables ya hemos testeado 32.116 personas, con 12.464 test positivos acumulados, con una tasa de positividad del 39%, y seguimos teniendo la presencia en los 7 barrios más importantes. En el resto de la ciudad, el dispositivo de Tectar ya superó las 10.000 personas testeadas, con 10.047, con 4.240 personas positivas, lo que da una tasa de positividad del 43%, con la presencia en 27 barrios. Hoy estamos en el barrio de Colegiales abordándolo, y mañana y todo el fin de semana vamos a estar en el barrio de Villa Crespo. Continuamos con Paula con geriátricos. Gracias, buenos días. Bueno, en relación a las instituciones geriátricas, hay 321 de ellas que han tenido desde el inicio de la pandemia aquí, al menos un caso. La totalidad de personas que se infectaron con el coronavirus, que residen en estas instituciones, es de 2.937, de las cuales, lamentablemente, han fallecido 348. Bueno, en relación a la estrategia de testeo, de test serológico, test rápido, ustedes saben que testeamos periódicamente, de forma semanal, a trabajadores de fuerzas de seguridad, de desarrollo humano, a todos los profesionales y los equipos de salud que trabajan en los geriátricos y en los efectores de salud, así como en transporte, llevamos realizados 253.369 test, de los cuales 8.939 arrojaron un resultado positivo. A esas personas, como les comento, todas las veces que nos encontramos acá, se les realiza un hisopado, a la persona que dio el test positivo y a sus compañeros de turno, de los cuales 2.779 tuvieron un resultado positivo, habiéndose encontrado de manera asintomática, o que por lo menos ellas no habían percibido que se encontraban enfermas. La tasa de test serológico sobre 100.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires es de 8.445. Muchas gracias. Bueno, y también para recordarle y hacerle un pedido muy especial a toda la ciudadanía, nosotros estamos con una campaña muy intensiva para la donación voluntaria de sangre y de plasma. Les voy a recordarles a todos que la donación de sangre se puede hacer en todos los hospitales porteños, pero también particularmente hemos implementado 4 postas en Belgrano, Caballito, Barracas y Montserrat. Allí en la página, en Buenos Aires, es gobar barra donasangre, pueden encontrar los lugares donde están las postas, les pedimos encarecidamente, los que puedan, tengan la voluntad, que se acerquen a donar sangre y también, por supuesto, la donación de plasma, ¿no es cierto? En tantos en los hospitales, Durán, Álvarez, Argerich, Fernández y Muñiz, tenemos los servicios de hemoterapia preparados para recibir la donación de plasma a aquellas personas que hayan tenido la enfermedad. También cualquier consulta lo pueden hacer en Buenos Aires, gobar, dona plasma, allí van a tener toda la información al respecto. Muchísimas gracias. Buenos días, Ministro. Marcelo De Leo, Radio La Red. Bueno, quería consultarle acerca de la reunión que se dio ayer en Casa Rosada y la novedad de que se vuelve a los entrenamientos en el fútbol. Quería consultarle acerca de qué participación tuvo su ministerio y el gobierno porteño en esta decisión. ¿Qué disposiciones o recomendaciones hace su ministerio para la vuelta de entrenamientos del fútbol en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en una eventual vuelta a las competiciones? ¿Hay algún tipo de protocolo, disposición específica del gobierno porteño? Bueno, en principio no. Nosotros no hemos participado porque ustedes saben que la práctica del fútbol, sobre todo el fútbol profesional, es una práctica de alcance nacional y es una responsabilidad tanto del Ministerio de la Nación para todo el territorio argentino como de la AFA también. De manera que lo han dialogado entre ellos y han acordado entre ellos la forma y los tiempos. Nosotros todavía no hemos recibido los protocolos que van a proponer como protocolos definitivos, sí hemos escuchado alguna información periodística, pero cuando tengamos a mano los protocolos de detalle, veremos si tenemos algo para aportar o para proponer dentro de nuestro propio territorio. Pero en principio, digamos, es el Ministerio de Salud de la Nación el que coordina y gobierna este proceso. Ministro Hernán Mundo de Radio Nacional, retomando la inquietud del colega, consultarlo en este caso una apreciación suya general, si teniendo en cuenta que estamos en un momento todavía crítico de la enfermedad en el AMBA, si usted considera apropiado que vuelvan los entrenamientos del fútbol, teniendo en cuenta que significan traslado de personas, traslado de jugadores, traslado de cuerpos técnicos, si considera que es el momento apropiado y qué pasa con otras actividades deportivas que seguramente detrás de esta vuelta de entrenamiento van a insistir con su reclamo, por ejemplo, el caso del golf y del tenis. Bueno, en términos de la práctica del entrenamiento, no lo vemos como un gran riesgo porque son un pequeño grupo, o sea, es que solamente los equipos de primera es un pequeño grupo y si lo hacen con los protocolos apropiados, hoy en día toda la ciudad de Buenos Aires tiene la autonomía para poder hacer actividad física de 6 de la tarde a 10 de la mañana, de manera que si lo hacen dentro de esos protocolos y de esos cuidados no lo veo como un gran problema. Y en cuanto a los deportes en general, sobre todo los deportes de personas independientes, no grupales, nosotros ya lo hemos declarado, Horacio lo ha presentado en los diferentes estadios o las 6 etapas que propuso para la apertura de la ciudad, están en la etapa 2, de manera que en cuanto nosotros estemos en condiciones de iniciar la etapa 2, seguramente va a ser un tema de debate y vamos a discutir cómo y cuándo van a comenzar. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Usted recién habló de etapa número 2. Esta cifra de contagios informadas ayer a nivel nacional, que fue récord, no en la ciudad, pero aún así fue alto, qué análisis hacen al respecto, si hay algún análisis acerca de los días que vendrán en materia de contagios y si eso va a ser concluyente para definir etapas de aperturas o no en la ciudad. Bueno, es muy importante, ustedes ya todos hemos visto permanentemente que esta es una enfermedad que hay que tomar varios días de consideración porque tiene picos y valles, los fines de semana habitualmente tienen un comportamiento, los primeros días de la semana tienen otro porque suelen arrastrar estadísticamente muchos datos del fin de semana, que es un poco el caso de ayer. Hablando de los datos de la ciudad en particular, por supuesto, yo diría, necesitamos ver los próximos días de la semana, ver cómo se comporta. La semana anterior, como yo les mostré, y pudieron ver en el gráfico, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un pequeño descenso en el promedio de casos por día y veremos esta semana cómo se comporta. Y la semana que viene, con los datos de la semana que viene, discutiremos la próxima etapa, qué es lo que proponemos. Al día de hoy, solamente trabajando, intensificando el testeo, estando cerca del equipo de salud que está haciendo un enorme esfuerzo, acompañando a la ciudadanía que pueda sostener y mejorar sus prácticas ciudadanas y el cuidado colectivo, y analizando los datos que van viniendo estos días. Eso es lo que nos toca estos días por delante. Hola, ¿cómo le va? Antonio Dramo, de Radio Ciudad. Una consulta a propósito de lo que vendrá o de las soluciones para esta pandemia. Cito lo que dijo el titular de la Organización Mundial de la Salud. No hay solución mágica y quizá nunca la haya. En ese sentido, ¿qué ocurre con la inmunidad de rebaño? ¿Es una solución para esta pandemia? Y también conocer su opinión a propósito de las vacunas. ¿Las familias están enviando a sus hijos a vacunar o usted ve que, en ese sentido, no se está cumpliendo con el calendario? Gracias. Bueno, es un tema muy relevante el que vos traes de las vacunas. Nosotros sabemos que todo el mundo tiene cierta precaución por salir. Obviamente, estamos pidiéndole que se queden en su casa. Y tienen cierta precaución por ir a los centros de salud. Por lo cual, estamos preparando una campaña muy intensiva de vacunación, sobre todo el calendario escolar, el calendario de vacunación de los niños. Y en breve, estaremos presentando de manera de que los niños se puedan vacunar de manera segura y que las madres los puedan traer con la tranquilidad de que no va a haber riesgo. Y en cuanto a lo primero, todos desde el primer día hemos dicho esta es una enfermedad que vino para quedarse y que la solución final va a ser cuando tengamos una vacuna eficaz o tengamos un tratamiento suficientemente eficaz. Estos son virus que tienen cierto nivel de mutación, de manera que cuando podamos controlar el virus en términos generales, por supuesto que luego tendremos algunos pequeños casos o brotes anuales vinculados al invierno, como con tantos otros virus, pero dejará de ser un problema grave. Y eso ocurrirá seguramente a lo largo de los primeros meses o a lo largo del año que viene. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras tanto, es desarrollar un puente, una forma de vivir, de cuidarnos y sobre todo de sufrir lo menos posible esta pandemia hasta que tengamos esas soluciones definitivas. Muchísimas gracias.